¡Disca Aventura! Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Achí! La cibertrucha lanza la bombita de agua ¡Achí! ¡La bombita de agua cae! Elio está a punto de atraparla pero Cae al pasto y moja al jugador ¿Podrá atraparla al siguiente participante? ¿Puedo probar otra vez? Dale, dale, porfis No, ya probaste un montón de veces Ahora me toca a mí Si esto fuera un videojuego Sería mucho más fácil saber a quién le toca ¿Por qué, Api? Porque cuando programamos un videojuego Podemos lograr que él mismo almacene y recopile información Para eso usamos variables En ellas guardamos información del juego Que podemos consultar o modificar mientras jugamos ¡Achí! O sea que si esto fuera un videojuego Nosotros podríamos crear una variable Que registre y nos muestre cuántas veces jugó cada uno ¡Exacto! ¡Vamos a crear un videojuego! ¡Que tenga variables! ¡Esta es una nueva misión para los DigiHéroes! DigiHéroes DigiChico DigiChica SuperTable ¡Sí! ¡Achí! Sería algo así El jugador tiene que lograr que la cibertrucha atrape las bombitas de agua ¡Achí! Pero cada vez que una bombita se cae al piso Pierde una vida Si todavía le quedan vidas, sigue jugando Pero cuando pierde la última, se termina el juego ¡Uy! Fue una gran idea transformar nuestro juego en un videojuego ¿No, Helio? ¡Helio! ¡Eso! ¡Sonido! ¡Sos una genia, Luna! ¡Obvio! ¿Pero por qué lo decís? Tu silbido me dio una idea ¿Qué le parece si a nuestro juego le agregamos un sonido cada vez que el jugador pierda una vida? ¡Buena idea! Podemos usar sonidos que tengamos guardados o grabar nuevos ¿Por qué no usamos el micrófono de la compu y grabamos uno ahora? ¡Sí! Tendríamos que programarlo para que suene justo cuando un elemento caiga al piso Tenemos que detectar cuando un objeto toque el borde inferior de la pantalla A esto se lo llama detectar un evento Sería algo así ¡Hagashi! ¡Lo logramos! ¡Ajá! ¡Un nuevo digidesafío! ¡Resuelto! Hoy aprendimos a incluir variables en nuestros videojuegos Y hasta nos animamos a ponerle sonido Ahora, ¿quién está listo para jugar? ¡Nosotras! 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 ¡Cantrachi! ¡No, no! ¡Cuidado! Vamos a pasear ¿Vemos una peli? ¡No! Como quieran Pero yo, ya me cansé de este juego Espera, Api Ya que no juegas más ¿Podés poner música? Y de paso no prendes la luz ¿Algo más? ¡Marienda cachachi! No puedo hacer todo eso junto ¿Qué creen? ¿Que soy el personaje de un videojuego? ¿Eh? Los personajes de nuestros videojuegos Pueden hacer varias tareas en paralelo A esto se lo llama paralelismo Pensemos, por ejemplo, que necesitamos que nuestro personaje avance, sirve y además atrape los objetos que caen Ahora viene lo divertido, darle indicaciones para que haga todo a la vez ¡Chuchi! ¿Y podemos sumar más personajes? Sí, y podemos indicarle a cada uno una acción determinada y programarlos para que actúen al mismo tiempo Por ejemplo, una cibertrucha puede atrapar bombitas azules y la otra rojas ¡Chuchi, cachachi, cachachi! ¡Chuchi, cachachi! ¡Guau! ¡Los personajes de nuestro juego son geniales! ¡Una nueva Dije Aventura superada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!